La segunda edición del concurso Cancún Busca Héroes, organizado por el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, se encuentra en búsqueda de candidatos que participen de manera individual compartiendo su expresión artística y el impacto positivo que esta genera en la ciudad de Cancún. Un comité organizador decidirá el tercer, segundo y primer lugar a partir de la cantidad de likes y reacciones positivas en redes sociales. Los premios, que van desde tabletas electrónicas, cenas en restaurantes locales, hasta la misma promoción empresarial de la actividad que realizan los ganadores. El arte es una parte muy importante de nuestra comunidad, así lo expresó Fermín Rocha Morales, coordinador de la comisión, por lo que además de premiar a los participantes, habrá reconocimiento para los difusores de los talentos locales, que con ello se abre la posibilidad de que tanto el artista como el denunciante del talento logren ganar. De la misma manera, Belisa Bugarín y Calleros, directora del Consejo, argumentó que el objetivo de este concurso es que se lleve a cabo de manera anual, procurando cambiar la temática cada año. También señaló que esta acción social se está llevando a cabo con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social y que se encuentran en comunicación para incrementar la difusión de este concurso. Para Luz del Siglo informó Carlos Rivera.